Voy a ver al gran jefe coyote, el mayor de la tribu tuchona Es que quiero pedirle la mano de ese hijita llamada Winona Y aunque bese su padre la niega, que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla, yo la espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte cómo estás Winona, cada vez que te miro te ves más bonita Te miro que es mentira que tú estás malita, te juro que te ve requete bien Winona ¡Y ándale Winona! ¡Vámonos, vámonos, oye! ¡Uy! ¡Camarada! ¡Uy! Y Winona ya quiere la boda, que al gran jefe no le simpatizo Si se sigue poniendo sus moños, me la llevo y quizás ni le aviso Y aunque siempre su padre la niega, que no sale porque está enfermita No me importa cuando quiero verla, yo la espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte cómo estás Winona Cada vez que te miro te ves más bonita Te miro que es mentira que tú estás malita Te juro que te ve requete bien Winona Qué gusto de mirarte cómo estás Winona Cada vez que te miro te ves más bonita Te miro que es mentira que tú estás malita Te juro que te ve requete bien Winona ¡Suscríbete al canal!